VIVIMOS EN LA MATRIZ IDEALIZADA POR MENTES PODEROSAS Mientras que las mentes brillantes son las que trabajan para esa matriz obligatoria por ser adictiva. Ya no podemos salir de esta codificación tan necesaria para vivir. Mientras más dejemos de entender el mensaje y no lo captemos, más estaremos sumergidos en la nube y seguiremos siendo esclavos de la era digital. Hemos visto tantas películas, pero tantas películas que nos han dado mensajes, pero las vemos como que fuesen películas, simplemente una película más de Hollywood o del cine independiente, pero que nos han dejado mensajes. Y pocas veces hemos entendido la exactitud del mensaje. El caso de La Matriz o The Matrix, una película de los hermanos Wachowski, una película que más que dar un mensaje hay una enseñanza en muchos aspectos. Los que vivenío, Trinity, Morfeo, el oráculo, el arquitecto, el keymaker, todos, todos en sí tienen mensajes. Pero los vemos como una película, una trilogía de recargado, de revolución o del inicio de La Matriz. Todo esto, si analizásemos realmente el contexto y la profundidad del mensaje, es lo que estamos viviendo. Instagram es una matriz. Twitter, TikTok, todos, todos, el WhatsApp. Y estamos llenos, pero a gran cantidad, de patrones de conducta que estamos siguiendo. Este es uno, un patrón de conducta donde ya tengo mi propio canal de televisión, lo tiene otro, lo tiene otro, lo tiene otro. Y lo vamos repitiendo, observando, analizando, copiando, imitando, gestionando, creando, reinventando. Estamos haciendo toda una cantidad de patrones de conducta, unos para bien, unos para mal. Pero eso es una matriz que nos lleva, prácticamente con ese, supongo que nos meten aquí, donde nos inyectan esa información, tal cual. Por ejemplo, tutoriales. Vemos un tutorial de cómo grabar. Bueno, si colocamos el self-stick, colocamos el paral, la iluminación, automáticamente en una hora, bien, viendo todos estos tutoriales, ya estamos capacitados. Como en The Metrics, que nos ponen justamente, nos insertan por detrás la información, y ya, ya la tenemos. ¿Sí? Así son los tutoriales. Tal cual. Solo que, pues, no nos insertan ese chip de forma drástica, como en la película, sino de una forma visual, auditiva. Incluso en nuestro sentido se desarrolla más. Pero, ¿a qué voy con este mensaje? Ya estamos en una matriz total. Ya estamos siguiendo unos patrones que nos llevan, muchas veces, al fracaso, o nos llevan al éxito. Pero va a depender de nosotros. Hay unas matrices que están hechas específicamente para seguir otras matrices, y vamos aumentando los niveles. Entonces, el día que ves un tutorial, que ya te haces, que puedes, comienzas a enseñar a otras personas, con tan solo un tutorial que hayas visto, y te creas una conciencia de que sí puedes o puedes mejorar lo que estás viendo, y le pones tu criterio, le pones tu enseñanza, le pones lo que has aprendido en la vida, lo que es la crianza, lo que es la creencia, lo que es la creencia externa, la limitante, y todo tu tema psicológico lo comienzas a vivir, hasta que creas el tuyo y le pones un nombre, según tu criterio. Pero qué importante es de que, mientras estemos en una matriz constante de información, igualito vamos hacia donde ellos quieren que vayamos. Unos para generarles dinero, otros para que les demos oportunidades para hacer más dinero, y en otros casos ganar nosotros. Es como YouTube o las otras redes, que hasta que no llegas hasta un punto de seguidores, o un punto de suscriptores, no comienzas a ganar dinero. O sea, te ponen metas o simplemente parámetros que ellos quieren. Como tú le pones parámetros o le pones las etiquetas a tu producto, para que este pueda vender según tu criterio, según tu enseñanza y según tu creencia. Esto es impresionante. Así que tú ya formas parte de una matriz. Crea tu propia matriz, ya que la gente trabaje para ti. Una vez que te ve, una vez que te analiza y que consume tu producto, podrás generar mucho más que dinero. Hazlo constantemente, todos los días. Sube contenido, sube lo que sabes, sube lo que piensas, sube lo que crees. Y no es que esté arriba, comenzarás a generar más matrices, no solo de opinión, sino también que otras personas van a hacer lo que tú haces. Pero trata de hacerlo con conciencia, trata de hacerlo con exactitud, y sobre todo dejando un mensaje. No hagas algo por hacerlo. Si dejas un mensaje, la gente seguirá lo que tú haces, y te volverás un producto de consumo masivo, donde no solamente el dinero es lo más importante que puedes ganar, sino también la reputación. La reputación va a depender de ti y de lo que la gente crea de ti.